Ahora, si nos disculpan, tenemos un ayuntamiento que salvar. ¡Robbins, al ataque! Misión cumplida. Buen trabajo, Robin. No podría haberlo hecho sin ti, Robin. A veces me reemplazo a mí mismo con un animal pintado de verde. ¡Chico bestia, ayúdame! Eso explica mucho. Muy bien, pierna, te estamos apagando. ¡No creo eso! ¿Qué tal te sabe eso? ¡Somos un emparedado de puñetazos con mostaza! ¡Atrápenlo! Esto es demasiado fácil. ¿Qué estamos viendo, Robin? Está muy oscuro. Por supuesto que está oscuro. La noche es el momento más serio para combatir el crimen. Sí, pero tampoco puedo ver nada. Eso lo hace más peligroso. Esto es lo que sabemos. Ese asteroide viene hacia nosotros por una cosita llamada gravedad, ¿correcto? Ajá. Ajá. Y la gravedad es controlada por el océano. Ajá. Ajá. Y eso quiere decir que si podemos matar al océano, el asteroide regresará a casa. ¡Por supuesto! ¿Por qué no pensamos en eso? ¡Titanes al ataque! ¿Cómo es que llueve en el cuarto de Chico Bestia? ¿No estamos debajo de su pila de calcetas sudadas? ¡No! ¡Es una lluvia de sudor! ¡Una lluvia de sudor! ¡No! ¡Déjame entrar! ¡Déjame estar debajo! ¡Ya no quede espacio! ¡Apriéntense y entraba a todos! ¡Asco, asco, asco, asco! ¡Necesito un doctor! Todo va de acuerdo al plan. Tratando de escapar otra vez, quizás así aprendas tu lección. ¡No! ¡No! ¡Robin me obligó! ¡Dale una lección a él! ¡Él es quien necesita lecciones! Raven, ¿cuál es nuestra historia? Solo somos uno. ¡En personaje! Somos unos turistas alemanes y esperamos usar el baño, por favor. ¡Excelente! ¿Y cuál es tu nombre, Chico Bestia? Mmm... ¿Chico Bestia? ¡Au! ¿Estás tratando de que nos maten? ¡Aaah! ¿Por qué duele tanto? ¡A uno de mis estómagos y la carne están librando un feroz combate! ¡Aaah! ¡La carne ha ganado! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¿Cómo estuviste tan concentrado y ágil? Todo es posible gracias a los vegetales, hermano. ¡Oh! Ay, ¿por qué hay tantos insectos en este auto? Bueno, lo advertí. Pero tú me enseñaste que la amistad y el amor son la mejor forma de enfrentar los problemas. ¿Lo hice? ¡Eso suena ridículo! ¡Titanes al ataque! ¡Aaah! ¡Titanes al ataque! ¡Aaah! ¡Titanes al ataque! ¡Titanes al ataque! ¡Titanes al ataque! Gracias.